Allá en Goudal nadie la entendía, decía que los animales sí podían sentir emociones como la alegría y al igual que las personas también sufrir. Y hasta Tanzania ya se fue para estudiar en la selva a los desconfiados chimpancés que se asustaban al verla. Sienten como sientes tú las mismas emociones en común, los debemos respetar, aunque hay tantas especies tan diferentes, sienten igual. Y ya se ganó la confianza de los simios y con ellos comenzó a habitar, viendo que unos a otros se cuidaban, descubrió que usaban herramientas para cazar. Y a todos nos quiso concienciar grabando documentales con los que pudimos observar lo que sienten los primates. Sienten como sientes tú las mismas emociones en común, los debemos respetar, aunque hay tantas especies tan diferentes, sienten igual. Y cuando a Tanzania volvió Jane, vio la selva destruida, el hogar de aquellos chimpancés y sus derechos defendería. Sienten como sientes tú las mismas emociones en común, los debemos respetar, aunque hay tantas especies tan diferentes. Sienten como sientes tú las mismas emociones en común, los debemos respetar, aunque hay tantas especies tan diferentes, sienten igual.